Bueno, voy a hacerle Géminis soltero, casado, general y más de 50 años. Vamos a empezar ahora por los solteros. Géminis solteros, vamos a ver cómo le viene o cómo le fue, o cómo le va a ir también. Géminis, aquí sale que como te critican o tú criticas mucho a las personas. También dice que estás vigilando a alguien. Estás en busca y captura. Dice que eres un encuentro íntimo con esa persona. También dice que estás como sonriéndote y sacándole fiesta. Ella te saca a ti, tú le sacas a ella y así. Están como dice esto aquí. Como si fueran dos adolescentes. Vaya. Aquí dice que hay arrepentimiento por algo que pasó o algo que hiciste. Posiblemente te vayas a arrepentir por toda una vida. Acá sale que te vas de la relación. Te vas o te vas de un trabajo. Aquí sale también una persona muy buena para las mujeres o para los hombres que les gusten los hombres. Una persona muy apasionada, muy buena. Dice que tu pasado regresa. Géminis. También dice que te vas a encontrar con tu pasado, pero un poco atrás porque vas a encontrarlo posiblemente hasta con hijos. Y van a empezar de nuevo. Dice aquí no hagas negocio porque vas a fracasar. También dice que te van a coger el dinero si lo prestas. Dice acá que tienes un viaje. Tienes un viaje o un traslado de estado o un traslado de casa. También dice que no puedes dormir por las noches, que estás como deprimida o deprimido por la ansiedad de una persona amada. También sale acá que vas a tener que escoger entre dos personas. Con un éxito hasta esperado. No lo esperabas, pero va a llegar. También dice que... Que hay como una amiga tuya o una familia también. Que no, no lo es. Es falsa. Quiero decirte. También tú vas a coger valor para hacer algo porque no lo tienes. Vamos a ver. Ese es el valor que el Géminis va a tener para que va a solucionar el problema. Ese valor te va a dar mucho dolor a ti, ¿oíste? Dice que alguien te encuentra muy bonita o muy bonito. También estás muy herida por algo que se terminó. Posible le des un chance a tu relación. Le des un chance a tu relación o conozcas a otra persona. También puede ser. Vamos a ver. Géminis soltero. Dice acá que empieza un nuevo inicio. También dice que sueños e ilusiones posibles se te cumplan. No te doy seguridad. Es posible. Es más que sí, que que no. También dice que sueños e ilusiones se te van a cumplir. Y dice que tienes mucha esperanza por algo. Por algo que tú quieres. Es esperanza, pero por algo que tú quieres o por algo que perdiste. Vas a ver una luz al final del túnel. Tú vas a ver una luz que te va a ayudar. Dice que has trabajado mucho, mucho, para olvidar a una persona. Dice que estás muy herida o muy herido por algo que te hicieron. O te van a hacer. Aquí sale que vas a festejar. Vas a hacer un festejo, vas a hacer una festecita, algo así. Vamos a ver. Dice que encuentras muy bonito, muy bonita a una persona. Aquí dice que viene el problema. Vas a tener discusión, vas a tener fajasón o algo así. También dice que o tú estás mirando a alguien o alguien te está observando a ti. Parece que con amor. Dice acá también que algo se te va a destruir que tú piensas que lo tienes aquí. Algo se va, algo se va a destruir. Y también dice que viene un nuevo giro y un nuevo comienzo para tu vida. Vas a cerrar el ciclo. Vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos personas. Aquí dice que te va a llegar propuestas, ya sea de trabajo o de amor o de negocio. Tienes que escoger el mejor. Te van a dar dos opciones. Y esas dos opciones tú vas a tener que escoger la mejor o el mejor. No sé. Si sea hembra o varón. Ajá. Dice acá que vas a tener una conversación con una persona muy tranquila, muy cerrada. Y también dice que estás como prisionera en tu casa o en tu habitación. También dice que hay veces no quieres hablar con nadie. Estás metida o metido en tu propio dolor o en tu propio sufrimiento. Por eso posiblemente tengas sufrimiento por algo que tú estás pasando por ese momento. Aquí dice que viene la victoria para ti. Y dice también que vas a tener una pelea con alguien sobre de amor posiblemente. Va a haber una buena pelea, Sagitario. Mucho cuidado. Va a haber una buena pelea. Dice que hay sentimientos ocultos que tú tienes por alguien. También dice que estás sufriendo mucho. Y dice también que hazle caso a tus sueños, porque tus sueños te revelan a ti cosas que no sabes y lo vas a saber mediante sueños. También dice que posiblemente... También dice que posiblemente... Ajá. Aquí dice que posiblemente... Wow. Ajá. Tengas un problemazo. No un problemita, un problemazo. Húyale a esos problemas. Nunca los enfrente, porque no se saben cómo va a terminar. ¿Oíste? También dice que tienes duda por alguien. Quítate la venda de los ojos, que lo vas a ver así. Porque estás frente de ahí, ahí. Y no lo ves. También dice acá... Que... Te están dando opciones para ti. Opciones lo que es... De novio, de novia, de trabajo, de lo que tú quieras. Hay opciones de lo que tú quieras. Además, te está ayudando muchos, muchos segos, muchos santos, ángeles y de todo lo que exista en ustedes. Es... Te está ayudando. Para que tú cojas tu línea, para que tú no sufras y no tengas tropiezo por ahí. Aquí dice que va a venir abundancia para ti. Y dice también que vas a tener que hacer un retiro espiritual para reordenar tus ideas. Dice, viene abundancia para ti. También dice que tienes mucha carga encima. Demasiado. Dice que estás luchando contra un sentimiento. O... Puede ser que sea por otra cosa, no por un sentimiento. Luchando por olvidar algo que te hicieron muy fuerte. Ya sean tus hijos, ya sean tu familia, tu hermana, yo no sé. O tu novio o marido. Puede ser. Aquí dice que... Vas a ir a un lugar desconocido. También dice que algo que tú esperas se va a demorar un poquito. Dice la relación que tenías estaba muy fría. O... Si estás todavía. Aquí dice que viene buena salud. Viene éxito total y rotundo. Éxitazo. ¿Me entiendes? También viene mucha abundancia. Géminis soltero. Lo que te viene es el éxito, mi amor. Bien, bien, bien éxito. Un tremendo éxitazo. Para que sepas. Vamos a ver ahora... Los tazas. Los que no se han suscrito, que se suscriban. Que me regalen su like. Y... Y que compartan. Muchas gracias. Primeramente te voy a dar el oricha que... Está irradiándote y que te está ayudando. Vamos a ver. A los géminis. Soltero, casado, de todo. En general. Que oricha está ayudándole ahí piango a piango. Dice Olokun. Olokun es un santo de estabilidad. ¿Oíste? Es un santo que... Es muerto también. Pero es un santo que... Te estabiliza tu vida, tu cabeza. Es muy bueno. Te da salud, estabilidad, tranquilidad. Es muy bueno, Olokun. Así que pídalen a ella. Que es la que está debajo del mar. No es la... La de arriba. La que está debajo del mar. Aquí me sale que tú estás sufriendo mucho. Estás sufriendo como callada o callado. Tienes una cara como... Que tuvieras una cara muy, 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 muy triste por dentro. Vamos a ver ahora los casados. Casados. Ajá. Vamos a ver los... Los... Géminis casados. ¿Cómo le va? ¿Qué está pasando con ellos? ¿O qué pasó? ¿O qué va a pasar? Es presente. Pasado y futuro. ¿Oíste? Lo que va a pasar y lo que está pasando. Aquí dice que como... Como que has hecho una promesa, ¿no? Con alguien. Y dice, vas a tener que cumplir. También dice aquí... Que tu salud... Vas a ir para adelante. Si estás enferma o enfermo... Tu salud, gracias a Dios, te vas a mejorar. Vamos a ver los Géminis casados. ¿Cómo le va en su relación? Aquí parece que si no se han casado, se van a casar. Los Géminis... Casados. O están juntos, ¿no? Porque si usted dice casado también, a los que están juntos también. Hay casamiento. Vamos a ver... Géminis casados. ¿Qué le viene para ellos, para los Géminis casados, sobre su vida? A ti dice que hay algo que no te va a coger de sorpresa. Hay algo que ya tú sabes. Que cuando llegue, ya no te va a hacer efecto. También dice que vas a tener que pedir ayuda a amigos, a familiares, porque te vas a ver en un estado como... Ya sea mal de dinero, o mal de salud, o mal en la relación, o estás en la calle. Algo así. También dice que si vas a hacer algo, te dice que ahora no lo hagas. En estos momentos, no lo hagas. También dice que posible se encuentre lo que tú quieres encontrar para tu negocio. Posible sí lo vas a hacer. Vas a encontrar lo que tú estás buscando. También dice que... Algunos de los Géminis no quieren como volver con la antigua pareja posible, o con la pareja que estás. Como diciendo aquí que no rompas relaciones posible. O a tu ángel, protector posiblemente. Que esté a tu lado. Siempre llámalo, conversa. O tu érgum, o tus muertos, tus espíritus. Todo eso es lo mismo. Todo eso es lo mismo. Parece que hay veces que tú dices, yo no creo en nada. No, no, que caramba. Nada, que se vaya todo esto con lo otro. Y él está sufriendo posiblemente. A no dejarlo estar contigo. Aquí te repiten lo mismo que yo te dije anteriormente. Si vas a hacer algo, no lo hagas ahora. Si vas a hacer un negocio, posiblemente, deja hasta la semana que viene posiblemente. Dice que vas a venir en una vida bien abundante para ti, Géminis Casado. Vas a estar muy, muy, muy bien. Lo que es económicamente. Si te lo afirman, que sí vas a estar bacheche. Dice también que tienes que tener como que alguien te diga algo o como con tu pareja o algo así. Tienes que tener confianza en esa pareja. Porque si no tienes confianza, vas a vivir toda una vida mal. Vas a vivir toda una vida mal. Y tener confianza también en tus ángeles, en tus segos, en tus muertos, en los santos, en todos ellos que son uno solo. En Dios principalmente. Esa confianza no se puede perder. Y también dice que si has conocido a alguien o vas a comprar un local o vas a hacer un negocio, primero investiga. ¿Oíste? Investiga bien todo. Todo eso. Así mismo. Y te están diciendo que sí que lo hagas. Que investigue. Así mismo. Posiblemente tú estás esperando algo. Algo que has añorado siempre y que has pedido a los santos, a los muertos, a todos. Pero dice que va a venir dentro de unos meses. Más o menos 10 meses. Puede ser hasta 12 meses. Pero viene. ¿Oíste? Ajá. Dice acá que... Que te pongas para los sueños. Que te pongas... Que si miras para los astros y los astros te... Se baja una estrella, se cae una estrella. O hablas con la luna y la luna te... La luna llena y la luna te pone algo dentro de ella, como me hizo a mí. Yo le dije que quería venir para acá y le pedí. Y me salió un avión. Me puso dentro de la luna que tiene... Hay una nubecita ahí. Y ella te pone lo que tú le estás pidiendo. Si te lo va a dar, te lo pone ahí dentro de eso, de la luna llena. Y espérala señal porque te la va a dar. Si tú la pides de corazón, te da lo que tú quieras. Ajá. Aquí dice que si vas a dejar a una persona... O vas a estar con una persona... O vas a hacer un negocio... Todavía no son las horas. Espera un poco. Porque dice aquí... Posiblemente no lo puedas hacer. ¿Entiendes? Así que... Que escuche tu intuición. Así mismo. Oye tu intuición, tu corazón. Que con eso vas a salir adelante. Posiblemente en pocos días... Vas a tener el éxito que tú quieres tener. En poco tiempo. Posiblemente un mes. Más o menos. Y también... Si tú haces las cosas con... Como con sabiduría... Vas a tener el éxito que tú esperas. Porque aquí dice que tu cabeza te hunde... Y tu cabeza te levanta. Quiere decir... Que lo que tú pienses sea positivo y no negativo. Para que todo... Se te dé... Tal cual... Como tú quieres. Y también... Posible... Haya una relación... O... Estés en un trabajo... O con la familia... Con tu pareja... Yo no sé. Tienes que hacer... Bien, bien claro... Con esa persona. Porque algo está pasando... O que están dudando de ti... O algo... Quieres... Algo se va a aclarar en tu vida. O también una duda que tengan de ti... O... Algo... Algo va a aclarar. Vamos a ver. También dice que tienes que... Como... Pensar... A las respuestas que te va a dar... Tu corazón... Los muertos... Los santos... Los segros... Un Dios... Te va a ayudar en eso. Cuando tú te sientes... Y no pienses más nadie... Nada más que... En ti... Y en el que te cuida... Va a llegar... La hora... De darte... La respuesta... De que tú quieres... Y también dicen... Dicen... Que... Va a llegar... Eh... Algo mejor para ti... O... O ya existe ahora mismo. Vas a tener... Algo que te dé más productividad. Vamos a ver ahora con... Los generales. Ajá. Vamos a ver los generales de Géminis. Después voy a hacer Sagitario. Vamos a ver... Géminis General. ¿Cómo le va a Géminis General? ¿Cómo le está yendo? ¿Hoy por hoy? ¿Cómo le fue? ¿O cómo le va a ir? En su vida amorosa... Su trabajo... Su familia... Su salud... Dicen que vas a tener... Una pareja estable... Pero no... No duradera. Va a haber mucho amor... Vas a tener mucho amor... Pero... No va a ser duradera... Esa relación. Esa relación. Aquí sale... Géminis General. ¿Qué hay? Te gusta estar mucho... Encerrada o encerrado... Sin que nadie te moleste... Pensar... Coordinar tus ideas... Que posiblemente... Las tenga como... Media locada dentro de ti... O dentro de tu cabeza. Vamos a ver... Géminis General. Aquí dice que no... No te apresures en tomar las decisiones... Siempre piensa antes de firmar... Y... Analiza antes de hablar... Porque... Eso te va a convenir mucho. También dice que hay papeles legales... Que tienes que resolver... Dice también... Que estás como deprimida... No puedes dormir bien por las noches... Tienes ansiedad por un ser amado... Ansiedad por alguien... También dices que... Viene abundancia... Viene dinero... Viene salud... Viene... Cosas buenas para ti... Y también... Eh... Va a haber una conversación con alguien... Y tú tienes... Unas metas que cumplir... Metas... Dice de papeles legales... Ajá... Ajá... Vamos... Ajá... Dice aquí que... Probablemente le des una oportunidad... A tu relación... O... Empiezas con otra persona... Dice que hay una persona lejos de ti... Que la quieres tener cerca... O lo quieres tener cerca... Ya sea hembra o varón... La que tú quieres... Dice que hay muchos sueños... Por todas en el aire... Te estás sacrificando... Muchísimo... Dice que hay arrepentimiento... De algo que hiciste... O algo que te hicieron... Dice que alguien se va a meter en tu relación... O tienes otra... O otro... En la relación... Tú... Posiblemente... Aquí viene amor verdadero... Va a haber un cambio muy grande... En tu vida... Una transformación... Vaya... Explosiva... Ajá... También dice que... La relación está muy... Muy fría... También dice que hay sentimientos verdaderos... Dice que viene una persona... Que tiene pareja a tu vida... Y también dice que... Las dudas que tienes... Que te quites las vendas... Porque la tienes delante y no la ves... También dice que... Estás enamorada... O enamorado... También... Dice que hay mucho amor para dar a alguien... Y dice... Viene... Pues es posible que venga un juicio... Y... Gane la pelea... Vas a tener una conversación... Bien... Bien tranquila... También dice que... Viene en... Buena noticia... Eh... Vas a ir a conquistar de nuevo a alguien... Vas a hacer un logro... Vas a tener que hacer una toma de decisión... Entre dos personas... Dice... Cuidado con los robos... Porque te pueden robar... Dice acá... Que te puedes enredar... Te puedes enredar como... En algún problema... Y también dice que... Tienes sentimientos ocultos por alguien... Por una persona... Y también... Dice que... Sueños e ilusiones... Posibles... Se te den... Pero aquí dice que tienes... Que... Hacer una toma de decisión... Entre dos personas... Aquí también dice... De que estás sufriendo muchísimo... Y que... Están hablando... Posiblemente de ti... Que tú estés como en boca de alguien... Alguien está hablando constantemente... De ti... Dice que viene... O te critican... O tú criticas a alguien... Va a haber una conversación... Pero esa persona... No ha hallado el momento... De esa conversación... También dice que... Vas a cerrar el ciclo... Con éxito... Viene un nuevo comienzo para ti... Cuidado con los embarazos... Porque vas a embarazarte... También dice que... Que estás pensando algo... Tienes mucho dolor... Por dentro... Que te está quemando... Un dolor muy grande... No sé qué dolor será... Y estás pensando mucho en eso... Tienes pensamiento fijo en eso... Dice que vas a tener problemas... Dice que vas a tener pelea... También dice acá... Que has trabajado mucho... Para olvidar algo... Que no puedes hacerlo... Dice... Vas a... Te van a hacer... Vas a hacer... O te van a hacer a ti... Propuesta de amor... O de trabajo... Aquí sale que tienes un sentimiento guardado... Y no lo dices... Dice... Tienes deseo de estar con alguien... También dice que vas a tener problemas por eso... Discusiones y problemas... Bien graves... Así que... Ya estás advertido... No hagas nada... Porque te va a ir... Muy mal... También dice que... Hay personas que... Que te están dando consejos... No oiga los consejos de nadie... Oye tu corazón... Exclusivamente... Dice aquí... Los amigos... No hay amigos... También vas a encontrar una persona que esté casada... Una persona que tenga... Relación ya con otra persona... Vas a hacer un viaje... Un traslado de casa... Un traslado de estado... Un viaje normal... Dice... Va a haber mucha abundancia... También dice... Que... Posiblemente... Estés luchando por algo... Que no... Que no merita la pena... Porque nadie... Nadie lo está viendo... Ese sacrificio... Nadie lo ve... Vamos a ver... A los... De más de 50 años... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ahora... Los de más... De 50 años... Vamos a ver... Vamos a ver... Los... Géminis... De más de 50 años... ¿Cómo están? Aquí sale... Que están con una pena... Un dolor muy grande... En su alma... Tienen un dolor muy grande... Dentro de ustedes... Esa... 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 Esa pena... Y ese... Disjusto... Eh... Puede acabar contigo... O contigo misma... O contigo mismo... Y se vas a hacer una celebración... Y tienes una ilusión de algo... También dice que... Estás... Te vas a sentir extraño... Algunos de los... Géminis... Cuando salen a la calle... Posiblemente... Porque has estado mucho tiempo... En tu casa... En tu cuarto... O... En tu habitación... Eh... Posiblemente... Sin hablar con nadie... No has tenido deseo... De hablar con nadie... También dice que... Estás reuniendo dinero... O... Aquí sale la carta... De el avaro... Dice... Avaro miserable... También dice que... Estás esperando... Algo... Hace mucho tiempo... También dice que... Tú te proyectas... Con otra persona... Dice que te cuiden los nervios... También dice que... Tú tienes mucho valor... Para hacer cualquier cosa... Si hacer cualquier cosa... O... Lo mismo... Recoger basura... En cualquier trabajo... Tú... Lo tuyo es... Para arriba... Para arriba y para arriba... ¿Entiendes? Tú no te puedes quedar sin dinero... Así de fácil... Dice acá que tú... Sí vas a ser... Sí... Tú vas a renacer... Tú vas a ser... Vas a hacer un cambio... También dice aquí... Que... Como que tu familia... Tus amigos... No... No te comprenden... Tú habla y habla y habla y habla... Y no te comprenden... Nadie... 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 Nadie te da... Te da algo positivo... Aquí hay personas que te tratan... Pero te tratan... Con hipocresía... No te tratan... De acocan... De corazón... No... Posiblemente... 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 Que si estás trabajando... O algo... Te... Eh... Sean personas muy falsas... Muy falsas... Pero parece... Parece como que tú te quieres ir de ese trabajo... Como que en ese trabajo... No te sientes bien... O en una casa... Vamos a ver si... Ajá... Dice acá... Que tienes... Te estás acordando mucho del pasado... Últimamente... También dice que... Estás rodeado de leones... En vez de... De... De ovejas... O viste... Tienes mucha gente alrededor tuya... Que son bien magas... Te desean mucho daño... Tienes que tener mucho cuidado... Dice que vas a tener esa armonía... Que tú necesitas... Porque tú necesitas... Armonía... También dice acá... Que vas a acoger hasta perecha... Porque... Necesitas... Como descansar... ¿No? También sueñas mucho con una persona... Sueñas mucho con alguien... Y dice también... Que vas a luchar... Por ese amor posible... O por sacar... Tu... Tu vida adelante... También dice que... Tú eres una persona muy intensa... Y... Y cuando quieres algo... Lo quieres con intensidad... Entiendes mucho... Aquí dice que viene... Viene un cambio... Una transformación bien drástica para ti... Bien, bien drástica... Vamos a ver... Tú estás esperando algo... Pero viene despacio... No viene tan rápido... Como tú te imaginas... Aquí dice también... Que tienes que soltar todas las cargas... Las cargas que para ti... Te perjudican... ¿Entiendes? Tienes que soltar todas las cargas... Que tú crees... Que son responsabilidades tuyas... Posiblemente en el trabajo... Aquí sabes que en el trabajo... Como te... Como si tú fueras... Una pelota para acá... Una pelota para allá... Pero tú tienes elgo... Y bastante... Bastante elgo... Que te van a defender... Bastantes ángeles... Todas esas personas... Que te están haciendo daño... Lo van a pagar... Aquí dice que tú te vas... Tú te vas a transformar en algo... No sé si eres mala... Te vuelvas buena... O si eres malo... Te vuelvas bueno... Va a ser una transformación... Bien... Bien... Bienvenida... Porque va a ser una transformación... Buena para ti... También dice que... Oiga tu voz interior... Tu corazón... Lo que tu corazón te dicte... Eso es lo que tú tienes que hacer... También dice que viene... Tienes ya... Una... Una preocupación... Una culpa... Algo que te está como azotando... ¿No? Que no sabes cómo arreglar esta situación... Vamos a ver... También dice que a veces tú... Te aíslas... Te aíslas... Y lloras mucho... Dice que estás muy estresada... O estresado... ¿Tienes miedo a hacer algo? Tú te cohibes de hacer algo... Aquí sabes que vas a florecer... Todo va a salir bien... Cosas que empieces... Terminalas... No las dejes a mitad... También dice que... Que tengas confianza en ti... Si quieres hacer algo... Hazlo... Solamente tienes que... Oír tu intuición... Y tu corazón... Porque viene... Viene el cambio... Viene un cambio muy positivo para ti... También te dice... ¿Qué te comparan con alguien? Esos... Esos... Esos cambios que van a venir... Van a ser muy buenos para ti... También dice que vas a conocer... A la pareja tuya... A la pareja gemela... Si no la tienes ya... Y también tienes muchas cosas... Mentalmente... Quieres como... Hacer algo nuevo... Inventar algo nuevo... Algo se te está metiendo en la cabeza... O algo te tiene en la cabeza... Es bien mala... Aquí dice también... Que te dejes como... Que te dejes como fluir... Y toda aquella gente... Toda aquella gente... Toda aquella gente... Que te está deseando daño... Pobrecitas... O pobrecitos... Porque lo van a pagar... También dice que eres una fuente vital... Eres una fuente... Muy, 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 muy... Muy llena de amor... De cariño... De estima... Muy llena de... Para tú dar... O que te den también... Energía... Tienes... Tienes una energía... Sumamente... Alta... También dice aquí que viene... Viene ya la conclusión de los problemas... Ya tus problemas están ya al borde... Así que se te van a resolver... También dice que viene... Como... Vas a tener los problemas tuyos... Vas a tener la cura de esos problemas... ¿Entiendes? No son curas de enfermedad... Sino curas de esos problemas... Lo vas a hacer... Y todo va a salir bien... También tienes algo por dentro... Tienes algo por dentro que te está quemando... Pero tú no... No conversas... No lo dices... Vamos ahora... A ver... A los generales... Voy a tirar... Otra tirada... Pero para los generales... Para Géminis General... Vamos a ver... Géminis entre general... Cómo es... Qué la va a pasar... Ajá... Tú estás pensando... Estás pensando algo... Si lo haces o no lo haces... Si lo haces o no lo haces... Estás en ese gran curso... Posiblemente... Tengas mucha pasión por una persona... Dices... Vas a hacer... Vas a hacer un festejo... Y si tienes un nuevo comienzo... Ajá... Y si le tienes que cuidarte la azúcar o la presión... O la menstruación... Si no te... Si no la tienes bien... Ve... Rápido para el médico... Ajá... Puedes decir que... Que quedes embarazada... O puede ser que tengas... Desarreglo... Que eso debe... De verlo en médico... Ajá... Aquí sale que... Que tú... A ti se te... Se te derrumbó algo... A ti se... Si se derrumbó algo que tú... Creías... Que estaba con buen... Buenas raíces pegadas... Y no fue así... Pero... Yo sé que vas a conseguir... Otra persona... Que... Va a ser... Para ti... Muy adorable... Para ti va a ser... Bien... 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 Bien buena... O bien bueno... Lo que tú vienes... Lo que tú... Lo que te va a venir ahora... Más un poquito... Guau... Aquí dice que tú te vas... Como a coger valentía... A hacer algo que no... No has podido hacer... Aquí te viene una discusión... Ajá... O posible... O posible... Esa... Esa construcción la haga con la misma pareja que tienes hoy por hoy... Dice aquí que vas a tener un problema y dice aquí que estás muy doloroso o dolorosa por algo que te sucedió... O que te sucedió o que te va a suceder... O te sucederá... Dice acá... Que vas a contar con el pasado radical... Y aquí dice que te hace falta como... Un relajamiento... Oíste... Para que te haga un masaje... Yo no sé... Algo que hace falta para que tú... Puedas seguir en este giro que viene... Y en un giro de buena suerte... Y un nuevo comienzo... Las dos cosas... Aquí dice también... Ajá... Que no tienes amistades... No tienes amistades... Y aquellas personas... Si por delante de ti te tratan muy bien por detrás... Te van a... Hablan de ti... Géminis en general... Dice acá... Que te vas a encontrar con una persona... Que es... Tiene pareja... También dice que... Ajá... Vas... Vas a... Te van a hacer una propuesta... Tú vas a hacer una propuesta... Una de las dos... Puede ser de trabajo... Puede ser de... Ajá... Dice acá... Que te vas de la relación... Dice que viene abundancia para ti... De la relación o de un trabajo también... O de una casa... Ajá... Bueno... Aquí sale que... Si tienes juicio... Vas... A salir bien... Y si no... Tu pareja... Y tú... O en tu trabajo... En tu familia... Hay mucha fiesta... Demasiada... Acá... Aquí dice que vas a cerrar el ciclo... Y dice también... Como que has ahorrado dinero... Dice también que hay... Apego al dinero... Apego a una persona... A una casa... Dice que va a haber una conversación... Ajá... Una conversación... Pero tranquila... Y estás luchando... Por tratar... De olvidar a alguien... O algo que te hicieron... Ajá... Aquí dice... Que estás enamorada... O te vas a enamorar... Ya sea hombre o mujer... Ajá... También dice que... Posible... Le des una... Como una... Una... Una oportunidad... A tu relación... Y también... Posible... Venga... Abundancia para ti... Aquí sale como que... Vas a triunfar... Oíste... Vas a tener una conversación con alguien... Posiblemente... Y... Venga... Va a venir muchas cosas buenas para ti... Ajá... Vamos ahora... ¿Dónde están? Ah... Amén acá... Amén acá... Vamos... Vamos... Vamos a ver a los... Angelitos... Que dicen... De los Géminis... Solteros... Casados... Ingenieros... Y más de 50 años... Vamos a ver... Acuérdense de suscribirse... De regalarme like... Y compartir... Muchas gracias... Ajá... Dice... Es seguro que te amo... Haz de tu corazón... Para dar y recibir... Las energías más elevadas de todas... Dice... Asuntos familiares... Afectan... A tu vida... Amorosa... Vamos a ver... Sentimientos románticos... Los sentimientos son reales... Y vale la pena explorarlos... Muy bonito... Besitos para todos... Hasta la semana que viene... 得...